El estudio de capacitación Tienen una tecnicatura en minería Comienzan a dar clases Pasado tres semanas aproximadamente Comienza el tema a tratarse el tema minero ¿Qué era la minería si lo había abierto? Para ese momento no teníamos todavía internet en nuestro pueblo Estoy hablando de un pueblo de 4.000 habitantes aproximadamente Sin internet y pocos recursos económicos Pero se rebocaron buscando el que podía ir a Chilecito 35 kilómetros, iba a buscar la información Y se dieron cuenta que la minería a cielo abierto Era realmente devastación, muerte, enfermedad, saqueo, exfoliación de nuestros recursos Entonces llamaron a una asamblea Y a partir de ahí nos movilizamos intensamente Y al año, o antes del año prácticamente Corrimos a la Barret Gold Después de tres años de crisis ¡Aplausos! 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 Para que las mujeres se pongan contentas con la igualdad de género, en ese momento la movilización hicimos las mujeres y después los hombres nos dijeron pero quienes fueron las pioneras realmente fueron las mujeres. Y gracias, gracias. Por otra parte, después de toda esta lucha, otro comentario nos dice que mientras ustedes tengan esta montaña, tienen un recurso y toda la vida van a estar durmiendo con un ojo y con el otro no, porque siempre la codicia va a hacer lo que tiene en sus extrañas montañas. Es así que desde la época de los incas ya vinieron los ingleses, que nos saquearon, llevaron toneladas y toneladas de oro que por la entrega de los gobernantes en ese momento ya también estaban a la par de las corporaciones extranjeras y nos llevaron. Pero también hay que resaltar en la historia que no todos los políticos entregaron ni los caudillos. Sí tenemos un caudillo que es y hay que hacerle memoria y un honor al Facundo Quiroga, el tigre de los llanos, que es el quea. Por otro lado, queremos decirle que el corte llega su 22, su 23 días y ahora vamos por la derogación del convenio de Osisco, que ya lo entregaron y el gobernador, estamos tratando de buscarlo. Por eso es la marcha y por eso pedimos el acompañamiento para todas, para nuestra... Primero vamos por el convenio provincial. Y por el otro lado, exigimos desde acá, que ya está nacionalizado, realmente el tratamiento a nivel nacional. A la señora Cristina, a nuestra presidenta, que ya tiene que dar un corte a este tema de la entrega de los recursos como es la mega minería. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!